Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues aquí tenemos la grata visita de José Zelaya, él es un autor hondureño, también tenemos a Crass Quintana, pues de Nicaragua, y también ellos nos vienen a hablar sobre una invitación al conversatorio de visiones de la minificción, ellos nos van a comentar un poco en qué consiste, quiénes van a participar y cuándo se va a llevar a cabo. Buenos Días, comentennos un poco sobre, pues esta importante actividad que ustedes van a llevar a cabo, pues qué día se va a realizar. Bueno, muchas gracias por la invitación, estamos acá invitando a que lleguen a este evento de literatura, este evento vamos a conversar con dos autores que son Génesis Hernández Núñez y también José Zelaya que nos acompaña desde Honduras, y vamos a estar hablando sobre qué cosa es la minificción en Nicaragua y cómo se ha desarrollado también tanto acá como en Honduras desde la perspectiva de José Zelaya. Este es un evento que estamos realizando brevemente y también la tostadería, que es este espacio en el cual nosotros vamos a hacer el conversatorio y también nos va a acompañar Alberto Sánchez Arguello que va a ser el moderador entre Génesis y José Zelaya. Ahora, me imagino que para todos los participantes, pues siempre se hacen esa pregunta, ¿es gratuito? ¿Tiene algún costo? ¿Si hay, digamos, algún cupo limitado? Sí, no, la actividad es gratuita, así que cualquier persona puede acercarse, queda localizado en el kilómetro 4.5 de la cocina de Doña Idé, una cuadra al norte. Entonces, cualquier persona puede acompañarnos y llegar. Estamos haciendo algunas reservaciones en el mesas, pero ahí hay espacio, así que cualquier persona puede llegar a acompañarnos. Comentando un poquito tu experiencia o más bien tu expectativa que tienes para la realización de este evento aquí en Nicaragua, me imagino que las actividades que se hacen en Honduras, ¿vos traes alguna idea que puede ser similar al de Nicaragua? Claro, en Honduras desarrollar bastantes actividades y de hecho la minificción, que es el tema que vamos a tocar, se ha desarrollado de una manera rápida y también inesperada en mi país. Entonces, también es conocer qué se ha hecho en Nicaragua, los autores de minificción, ¿verdad? Que incluso Crass está dentro de ellos, tal como lo es Génesis y Alberto, y conocer qué se ha trabajado y de alguna manera llegar a esta unión tanto de Honduras y Nicaragua en cuanto al género. ¿Es primera vez que vos estás aquí en el país para estos tipos de eventos? Sí, es primera vez. Primera vez que visito Nicaragua también. Entonces, digamos, ¿cuál es ese mensaje o esa invitación que vos le das a todas las personas que quieran participar, que son amantes de lo que es la literatura? Muy bien, que nos visiten el día de hoy, el conversatorio, porque si no conocen qué es la minificción, pues la van a conocer no solo en una lectura, sino también en este conversatorio, cómo se compone, cómo se escribe, ¿verdad? Porque de hecho también en Nicaragua han habido talleres de minificción y esto también puede servir de acercamiento, no solo para seguir conociendo la literatura brevísima de Nicaragua, sino también ahora para conocer la de Honduras. ¿A partir de qué hora se va a llevar a cabo este evento? A partir de las seis de la tarde. Ahora, en este caso, digamos, en el país, ¿cómo estamos con esto de la minificción? Hay avances, bastante conocimiento. Tal vez nos comentas un poquito. Sí, la verdad es que hemos tenido varios talleres con Alberto Sánchez, que ha estado como tratando de mover bastante esto de la minificción, que este género narrativo de la literatura, que es un poco más corto, un poco más breve, que es la narrativa normal del cuento o la novela, y sí ha habido bastante movimiento de publicaciones que se han hecho de libros solamente de minificción o exclusivamente de minificción, así que estamos muy contentos del recibimiento y del movimiento en toda Centroamérica de la minificción. Además de que van a darse cuenta de más detalles de esto en el conversatorio que tendríamos hoy con Alberto, que es realmente el moderador que va a estar ahí, hablándonos sobre la minificción, tanto acá como en Honduras. ¿Y cómo, digamos, en el caso de las personas, quiénes son los que pueden participar meramente? Cualquier persona que esté interesada en la literatura, que le guste escribir, que le guste leer, va a llegar a nutrirse, a llegar a conocer un poco más, como decía José, si no conoce qué cosa es la minificción, pues va a conocerlo ahí y ver si le gusta y tal vez se dedica a ello eventualmente. ¿A utilizar mucho la imaginación? Claro. Ahora, comentando en el caso de Honduras, ¿ustedes cómo han avanzado para compartir esa experiencia aquí en Nicaragua? Pues en Honduras, a comparación de Nicaragua, que estuvo más activo, en 2007, por ejemplo, no se ha vuelto a publicar otra antología, hasta 12 años después. También, junto a compañeros de Honduras, hicimos el encuentro nacional de minificción, ya tenemos varias antologías, incluso dentro de la misma Centroamérica han comenzado colecciones de narrativa breve. Entonces, ya venimos un poco con más fuerza y pues venimos a traer a Nicaragua, verdad, todo lo que hemos trabajado y pues a plantear, porque también hemos trabajado tanto con Crass, con Jorge y con Alberto, muchos proyectos donde tanto Honduras y Nicaragua se han estado muy cerca. ¿Qué tipo de proyectos, más o menos, ustedes han tenido ese acercamiento y que ha tenido que ver bastante con este tema? Pues el primero, que yo recuerdo, se hizo en el 2020, que se llama Echos, Nuevas Voces de la Minificción Centroamericana, que fue una antología que compilé de narrativa breve, donde se encuentran tres autores nicaragüenses, ¿verdad? Aproximadamente hay unos dos, tres de cada región y también se consideró a República Dominicana, ¿verdad? Aproximadamente hay unos 20 autores en ese libro y, pues así, han ido trabajando otras antologías, donde incluye tantos autores de diferentes partes de Centroamérica. Ahora, en este caso, ¿ustedes ven bastante participación de los jóvenes o siempre tiene, digamos, su mayoría la persona adulta, por decirlo así? Pues, en el caso de Honduras, bueno, Crass me imagino que va a hablar de Nicaragua, el conocimiento es que yo, pero en el caso de Honduras, pues, hay bastantes personas jóvenes trabajando el género y, de hecho, las personas jóvenes se están involucrando para poder desarrollar los encuentros, eventos, lecturas, y eso es sumamente importante porque en Honduras venía una generación de bastante gente mayor, entonces la gente joven lo retoma y, de alguna manera, sabemos que el género va a seguir viviendo y tiene mucho que hacer en Honduras. En cuanto a Nicaragua, creo que sí, realmente la gente joven es la que se está involucrando bastante con la minificción. De hecho, el año pasado tuvimos un encuentro de minificción centroamericana y varias personas jóvenes enviaron su escrito y nos dio mucho gusto ver de que se estaban animando a escribir y que, eventualmente, podrían, tal vez, navegar entre diferentes tipos de género, no solo la minificción, podrían escribir cuento o una novela. De hecho, Génesis Hernández Núñez, que es la persona que va a estar en nuestro conversatorio, ella es joven, tiene unos 29, 28 años, y ella va a estar en el conversatorio, ya publicó este libro, así que también vamos a tener de venta en el lugar del conversatorio para quienes quieran adquirirlo, al igual que el libro de José Zelaya y de otros autores que nos van a estar acompañando. Me imagino, pues, que ahí también van a sacar, van a hablar del libro, los cuentos, las historias, así es, dentro de ese conversatorio. Sí. Sí, así es, y algo, repito, que quería decir, antes que se me olvide, que, hablando de vinculaciones, por ejemplo, este año se va a hacer el tercer encuentro centroamericano de minificción y va a ser en Honduras. Honduras va a tener la sede y van a llegar diferentes autores de Centroamérica y también nicaragüenses, que ya están invitados. ¿Cuánto dijiste? En noviembre, a finales de este año, ¿verdad? O sea que los amantes a esta literatura, a la ficción, ya tienen que irse, digamos, preparando. Preparando, van a ser en tres diferentes lugares en Honduras. Entonces, de todo Centroamérica, vienen a Honduras para comenzar este gran festival. ¿A ver cuándo Nicaragua también? Claro, vamos a ver cuándo queda la sede acá, pero si ya este año en Honduras, vamos a ir moviéndolo entre todos los países de Centroamérica, así que vamos a ver cuándo nos toca. Ahora, ¿vos qué mensaje le das a esos jóvenes que, pues, les gusta la minificción, pero, pues, todavía no escriben? ¿Qué recomendaciones vos le das? Y para los que, pues, también les gusta lo que es leerlo, ¿qué tipo de libros vos les recomendabas para que se vayan adentrando un poco más? Sí, bueno, eso es lo que he mencionado, que es muy importante leer. Leer es lo que nos va a impulsar a poder escribir y a escribir bien. Bien, entonces, libros de minificción, podría mencionarte a una argentina, Ana María Shua, ella tiene muy buenos escritos de minificción, Alberto Sánchez Arguello, de hecho, él es nicaragüense y tiene muy buenos libros de minificción acá, que recientemente sacó uno con Ana Má. Hay varios autores en toda Latinoamérica y también no solamente como de la literatura como tal, sino también como académicos, como Laura Zavala o Violeta Rojo, para también nutrirse de esa teoría y saber cómo reconocer estas características y empezar a plasmarlo ya en sus propios escritos. Además, aprovecho el espacio para indicarle a las personas que estén interesadas a que nos sigan en la página de Brevemente, esto en Instagram y en Facebook. Ahí estamos también haciendo convocatorias permanentes para que las personas envíen sus escritos y nosotros estamos publicándolo cada dos semanas. Sus escritos también los presentamos con personas de diferentes partes de Latinoamérica para que ellos den sus observaciones, comentarios y puedan recibir algo de alguien que ya tiene mucho tiempo escribiendo en minificción. Ahora, ¿este tipo de eventos ustedes lo realizan por primera vez o ya tienen experiencia? Bueno, brevemente, ahorita tiene casi tres años de que lo tenemos, este programa y este espacio también de minificción para impulsarla, pero constantemente estamos tratando de realizar más y más actividades. El año pasado teníamos casi todo el año de hacer actividad en el CAPI, que eran lecturas de literatura. Bueno, ya pues para finalizar, ustedes recuerden la hora en que puedan participar en este evento el día de hoy. Bueno, entonces esperamos hoy a las 6 de la tarde en la tostadería en kilómetro 4.5, carretera más allá de la cocina de Doña Aide, una cuadra del norte. Ahora, me imagino que para los que no van a poder ir, ¿van a transmitir a través de las redes sociales? Sí, claro. Vamos a transmitir a través de Facebook Live, así que para que las personas no se queden con las ganas de ver qué pasó, nos puedan acompañar ahí y sigan la página de brevemente. ¿La invitación? También, igual forma, la verdad que todos puedan asistir a conocer tanto la minificción de Honduras y también de Nicaragua, y seguramente la van a pasar muy bien, no solo porque escucharán algunas historias, sino porque también podemos conocer de alguna manera nuestras culturas a través de las voces de diferentes autores hondureños y también nicaragüenses. Historias que se pueden convertir en una sola, en ambos países. Correcto, y que de alguna manera nos conecta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta importante invitación y esperando pues que los jóvenes, y sobre todo pues participen en este evento, en este conversatorio de visiones de la minificción que ustedes van a llevar a cabo el día de hoy, pues a partir de las 6 de la tarde. Con esto nosotros nos vamos a una pausa comercial, a usted no le cambie que ya regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias! ¡Gracias!